Amigos, damos seguimiento a un ataque armado ocurrido en la madrugada donde desconocidos dispararon contra un hombre quien salía a la ruta principal para abordar un bus. Esto ocurrió en el lugar conocido como el Sausal, en el Zapote, Villacanales, donde un hombre fue atacado a tiros. Los bomberos voluntarios de la 54 compañía le brindaron una asistencia prehospitalaria y lo trasladaron hacia el hospital Roosevelt. Ya ha sido identificado, se trata de Joel López Valenzuela, de 54 años, Joel López Valenzuela, de 54 años, quien indicó a la Policía Nacional Civil que desconocidos intentaron tomarlo por asfalto, pero él trató de oponerse y salir corriendo, pero fue atacado a balazos en las piernas. Sin embargo, los delincuentes posteriormente descendieron de la motocicleta y le quitaron sus objetos de valor, a pesar de que ya lo habían atacado a tiros. Luego escaparon, le robaron su dinero, un celular, así como una mochila con uniformes industriales, según lo que se narró de parte del afectado. Él ya se encuentra internado en el hospital Roosevelt. Se trata de Joel López Valenzuela, de 54 años. Se espera que familiares acudan a ese centro asistencial para poder brindarle el apoyo. Mientras que ya socorristas y también el personal médico ya lo asisten. En él fue atacado, repetimos, en el lugar conocido como el Sausal del Zapote, Villa Canales.